La prensa francesa lo cataloga como héroe, no así los cameruneses. Quizá algunos de ellos lo consideran todavía un modelo a seguir, pero su decisión de jugar con la selección francesa, en lugar de hacerlo con la del país en la que nació, tiene a algunos muy enojados. Como sea que haya sido, Samuel Ibs Umtiti, jugador nacido en 1993 en Camerún, pero nacionalizado francés, ha sido artífice para que hoy Francia pueda declararse como campeona del mundo en Rusia. Umtiti no quiere pasar desapercibido en el mundo del fútbol, foto, ritmo parana, Umtiti, el elegido de Francia. La llegada a la cima no fue fácil para Samuel Umtiti. Apenas cumplía los dos años de edad cuando sus padres decidieron salir de la ciudad de Yaoundé, ubicada en Camerún, el país en donde nació. Su destino, Lyon, Francia. Su familia eligió instalarse en el humilde barrio de Menival, en donde Umtiti comenzó a forjar su carrera como futbolista, sin saber, aún, qué tiempo después se convertiría en uno de los más destacados a nivel mundial. Fue su madre quien lo motivó a realizar alguna actividad física, por lo que se incorporó con tan solo cinco años al local Menival FC para así jugar a lo que más amaba, el fútbol. Umtiti, ese defensa que ahora es uno de los más reconocidos comenzó su carrera como delantero, de nueve, específicamente. A su corta edad las diferencias con sus compañeros eran claras, de acuerdo al presidente del Menival, Sedin Tidam. Tenía cinco años y ya podía jugar con los de diez sin mayores problemas, era el jefe del equipo. No era un jugador para el Menival sino para un grande como Lyon o Sedin Tidam, declaraba. La perseverancia lo llevó ni más ni menos que al Olympique de Lyon cuando apenas cumplió los nueve años, el inicio fue duro. La familia no sabía si realmente el fútbol era lo mejor. Él siguió con su sueño y al año, ya se daba el debut en el primer equipo cuando apenas contaba con diecinueve años. En 2016 fue fichado por el Barcelona a cambio de 60 millones de euros. Sí, 60 millones de euros, Barcelona fue el que vio en Umtiti un potencial para brillar con los blaugranas. Foto, cambio 16, cuando aún no debutaba por la selección de Francia, recibió la visita de una de las leyendas del fútbol camerunés, Roger Milla, quien fue hasta Lyon para convencerlo de que jugará por la selección africana. Si quiere jugar una Copa del Mundo debe venirse a Camerún ahora. Si nos llama dentro de ocho años no le querremos porque habrá otros jugadores en su puesto, le dijo el ex delantero. ¿Saben qué pasó? Exacto, Umtiti no cedió, él sabía que la oportunidad de vestir la camiseta de la selección de Francia llegaría y no se equivocó. Hoy, Samuel Umtiti jugó la final del Mundial en Rusia. Y la ganó, contribuyó, siendo camerunés, a que la Francia de The Champs, sea ahora campeona del mundo. Él es el jugador que donará la beneficencia a todo lo que gane en el Mundial con un exquisito fútbol. Francia elimina a Argentina del Mundial y consigue su boleto a cuartos de final. Lau Almaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.